Y quiero un aplauso porque en tres días está todo vendido, nos fuimos soldados. No hay, señores, para los locales, para abastecer la demanda, no hay. Y le agradezco mucho a Dios y al pueblo dominicano. Entonces, el que tenga la oportunidad en lo inmediato de comprar la cerveza donde quiera que esté, cómprela, disfrútela, porque no hay. Se terminó. Entonces, andamos a buscar otro cargamento de producto con un barco y toma tiempo. Gracias a Dios terminó la temporada ciclónica casi. Y estamos previstos a tener mucha república dentro de cuatro semanas. Por lo tanto, le invito al público a consumir cerveza presidente en lo que llega república, la tuya. La pequeñita, así se necesita, es que se necesita. No quiero un anido, traigan botella por caja de la... No quiero un anido, traigan botella por caja de la huella. No quiero un anido, traigan botella por caja de la huella. Gracias por ver el video